Los moradores del Centro Histórico, estudiantes y autoridades del municipio de Quito realizaron la mega minga de limpieza de veredas, retiro de grafitis y colocación de contenedores de reciclaje. El objetivo fue que el casco colonial muestre su belleza. Con el objetivo de que las calles del casco colonial estén limpias y muestren su verdadera belleza, el municipio planificó una mega minga que inició en las calles de Inbabura y Chile, esto dentro del plan de embellecimiento del Centro Histórico. Moradores y jóvenes de estudiantes participaron de esta mañana de limpieza. Me parece muy bien porque así hacemos una iniciativa a la gente para que apoya a que nuestra ciudad esté más bonita. Se trabaja con compañeros, con amigos, se trabaja con la comunidad también. Además se colocaron varios contenedores de reciclaje, por lo que se solicita a las personas que hagan un buen uso de los mismos. Sí, hasta la otra semana van a estar estos contenedores para que pongan aquí todo el material reciclado. A decir del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dentro de este plan se estaría realizando diversas acciones, como la peatonización de diferentes calles del Centro Histórico. Para retirar vehículos, reducir los niveles de contaminación ambiental, incrementar la actividad comercial, porque eso se logra gracias a la peatonización de vías. Para la realización de esta mega minga se contó con la colaboración de varias entidades del municipio. Estamos realizando trabajos de limpieza con hidrolavado, estamos realizando trabajos también a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, trabajos de adecuación de plazas, conventos, iglesias. Además se recordó que se están realizando los operativos de control en el Centro Histórico y se solicitó a la gente que colabore. Pero requerimos el apoyo de los ciudadanos, es bien que sea una causa de ciudad, el que el Centro Histórico de Quito se dinamice. En este año Quito cumple 40 años de haber sido declarada como primer patrimonio cultural de la humanidad, informó Patricia Aldaz.